Los diputados del Parlamento Nacional aprobaron la reforma a la Ley de Adición Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que tiene como fin establecer como materia excluida de las contrataciones administrativas la adquisición de boletos aéreos internacionales que se realizan en líneas a través de las plataformas digitales. La realidad es que el Estado de Nicaragua, el gobierno ha sido muy consecuente con la realidad nacional y con la eficiencia que debemos de tener, de tal forma que la mayoría, la inmensa mayoría de los viajes que se autorizan para que funcionarios del gobierno de las diferentes carteras o el Estado en general, como es el caso de esta Asamblea, viajen siempre y cuando la invitación o el destino, los organizadores del evento garanticen el boleto. Sin embargo, hay algunas funciones o algunas actividades que tienen que ver con comienzo internacional, que tienen que ver con relaciones internacionales, que el Estado de Nicaragua debe de comprar los boletos. Y haciendo una revisión, se encontró que mientras vos compras un boleto en línea, este boleto tenía, para hacer una referencia, un precio 1, si lo compraba a través de una agencia de viajes, en forma directa, ese boleto tenía un precio 4 o 5. Es decir, muchas veces era entre 3 y 5 veces más caro. Entonces, y no podías hacer tu triangulación como se hace en línea en el caso de que necesitas hacer, y que eso es muy frecuente ahora, conexiones. Con la reforma buscan que los boletos aéreos internacionales se puedan adquirir en línea un precio menor a lo que lo venden las agencias de viajes. El presidente de la República orientó ayer, la compañera Rosario, el presidente, a todos los ministros y a todas las instituciones, de que se quitaba esa prohibición, eso es en acción de los mandos del gobierno y del Estado. Y nosotros hoy, consecuentemente con eso, ayer que tuvimos esta revisión y esa decisión, estamos poniendo en correspondencia el marco jurídico. Es decir, agarramos lo que es la compra de boletos aéreos internacionales por parte del Estado y lo ponemos como materia excluida en el caso de las contrataciones, de la ley de contrataciones del Estado. Noticias 12, Darlen Tellez.